Música Robaron una moto Benelli modelo TRK en una vivienda ubicada en calle Necochea al 1500. Escuchamos ahora a Celeste Ceballos desde la unidad regional 10. Hurto en la ciudad de Cañade Gómez se recepcionó denuncia a un masculino de 62 años de edad quien manifestó que autores ignorados sustrajeron desde el interior de su domicilio ubicado en calle Necochea al 1500 una motocicleta marca Benelli modelo TRK color roja, el dominio es A205ZBA, un casco, una campera y una pistola de aire comprimido.